Oye, bueno, ahí les va, comadres. Bueno, pues resulta que otro que le está pasando medio mal, yo creo que muy mal, es Edwin Cass del Grupo Firme, porque como ven, que otra infidelidad lo va a perdonar de nuevo la esposa. No lo creo. Sí, mira, vamos a ver. Edwin Cass, vocalista de Grupo Firme, de nueva cuenta envuelto en el escándalo por infidelidad. En esta ocasión se ha filtrado aparentemente unos mensajes del cantante con otra mujer que no es su esposa, Daisy. Qué ánimos. Ja, 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 pa' que veas, ALB, ja, 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 ja. Me anda llevando la que te deberías de estar comiendo, mija. No más que lo hago ver diferente. Pero la conversación empezó a subir de tono cuando le pidió Edwin a la joven subir una foto bichi, lo que significa en el norte de México desnudo, desnuda. Esta es la superbeca y el frío, la neta, pero todo bien. ¿Ya estás despierto tan temprano? Sí, vale, vea, no puedo dormir. Come una gomita de melatonina para que descanses. Mándamela bichi. Empieza a mandármela tú. Uy, está ya valió más. Ja, 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 ja. Uy, pero eso no es todo. Al parecer hubo algo más. Pues la chica le dio tremenda balconeada. ¿Hubo pasión? La neta sí. ¿Chico mediano o grande? La neta lo tiene chiquito. Y no duró ni diez minutos. Fue así. No más de unas metidas y ya acabé. Ja, 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 ja. Y yo así de... Fue en el año 2021 cuando Edwin se vio involucrado en un escándalo por un video que lo mostraba en la cama, mientras una chica lo grababa dormidito. Ante esto, el cantante salió a dar la cara y declaró que lo habían intentado extorsionar. Su mujer lo perdonó y continuaron su relación. ¿Será que esta vez suceda lo mismo o ahora sí lo echarán a la calle? ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! ¡Vamos! ¡Infieles todos! Bueno. Oye, pero qué fuerte. Huaca, huaca. No, como él le dijo, cosas tan feas que sentirá la pobre esposa. Y es feo, Lisa. ¿Y te digo algo? ¿Qué va? Si el día que digamos con quién estuvo Edwin Kass... No, no. Todavía no termina el programa. ¡Pará! ¡Qué ansiosa que sos! Cómo rompe las bolas, ¿eh? Sí. Dale. No rompa las pelotas. Bueno. No, mañana no tenemos nada por culpa tuya. No, pero ya mañana no es el Día del Amor y la Amistad. No, como no. Toda la semana, todo el mes, acá en Estados Unidos, hasta finales de febrero. No, no, ya mañana se termina. Bueno, vamos con Shakira. ¿Qué otra? ¿Otra vez, Shakira? No, qué aburrido. Comadre. No, qué aburrido. Como la ven que saca un post y se ve ella. No podemos ponerles la canción, pero es la canción May I Kill My Ex. Imagínense ustedes, comadres, qué diría esta canción. Debería de matar a mi ex. Otra vez. Con su decisión 58, Shakira no terminó de desahogarse. Hoy, 14 de febrero, tan sola y sin amor, mientras limpia, esta doncella quiso compartir con el mundo esta tristeza que no se va. Yo podría matar a mi ex, aunque sé que no es la mejor idea. Pero su nueva novia es la próxima. Ay, cómo llegué hasta aquí. Yo podría matar a mi ex porque todavía lo amo. Pero prefiero estar en la cárcel que sola. Ay, Shakira, ya supéralo. No, sí, la verdad que ya cansona, eh. Cansona, mi amor. No, pero está fuerte. Esta canción es un éxito. Fíjate que esta actriz, cantante que la atiza, era medio underground, pero con este tema explotó. Y que ella salga con el tema detrás diciendo, cantando la canción. Y me da mucha risa porque muchos periodistas estaban haciendo nada más referencia a que estaba trapeando. No, era lo que dice la canción Comacho. Correcto, está todo planeado por Shakira. Shakira planea todo. Recuerden algo que les voy a decir con esto. No se quejen este 14 de febrero porque estuvieron todo el mes de enero cantando que las mujeres facturan. Así que ahora con eso que se facturan, vayan y se compran flores solas y se quedan viendo una película rentada. Porque ahora quieren facturar nada más, no va a haber amor. Se terminó. No queremos amor, entonces el regalito y ya. Oye, hablando de amor. A ver, yo te trazo tu pañal. No, basta. ¿Y dónde está mi regalo? No, ¿qué regalo? Nada. Yo te regalé lo de Luis Vuitton por cinco años y no te regalo más nada. Ah. A ver, señores, Ailín Mujica le dio beso al rey grupero. Hay que estar desesperada, eh. Pero bueno, están calientes. La casa de los famosos cada vez está más lenta, más larga. Y, pero, se están armando muchas. ¿Pero que no Ailín ya se había besujiado con otro? No, quería estar con Carmona, pero Carmona le hizo el fushi. Para Carmona está viejota Ailín Mujica. Y dijo, bueno, cuando menos están, ¿este? Este que come cuando hay. El rey grupero se la agarró, le confesó su amor y le están dando besos, besos. Yo creo, ya sé cómo esto termina. Porque Ailín es calentica y él es calentico. Eso termina como Ñurca y Juan Vidal. Y parece que va a entrar Gaby Espino a la casa de los famosos. Cuidado. Va a entrar un rato para levantar un poco y darle un poco. Pero Carmona está caliente. Carmona con esta chica Duña, creo que se llama. Y hay otra parejita más. Ah, Leida. No me digas. A Leida Nuña los besos con este chico. ¿Cómo le dan, eh? Pero a ella le gustan mayores, esos que llaman señores. Sí, porque este chico además no tiene plata. Ay, no. Ay, yo creo que sale de la casa a los famosos de Leida y dice, ¿qué hice? Exacto. Lin May, señores, señores. Vamos a refrescar un poquito. Vamos a darle un poquito de frivolidad a todo esto para dar paso a nuestra diva máxima. Lin May, que va a estar en California el viernes, el jueves. Se va a presentar en un evento. O el viernes, no me acuerdo. Aquí en Los Ángeles. Pero, atención, porque sigue hablando de los besos mojados de Eric del Castillo sin la dentadura postiza, porque ahora, obviamente, con la dentadura se hace más difícil besar. No, no cuenta, porque fue cuando éramos jóvenes, todavía no estaba casado. Entonces, él es un caballero, yo lo amo, lo quiero, como todos los mexicanos lo queremos, porque es un gran actor y ya lo pasado, pasado. Pero lo bailado, ¿quién se lo quita? Pues sí, él era muy guapo, y yo joven, y él joven, y pues los besotes, pues, estaban muy ricos. Pero, de esos comentarios que hizo Lin May, que tuvo un supuesto romance con el señor Donnell. ¡Lin May! ¡Uy, qué barro! ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo no me habías dicho? Vaya programa que donde me invitaron, ¿eh? Pues, ¿qué le dicen? Ni modo que seas grosero con ella. Pero usted sí fue un caballero. No, pero ya me andaba. Sí, mira cómo no. Ya me andaba. Nosotros no sabíamos que Lin May le iba a caer encima. Y tú... Con respeto a todas mis compañeras, con todas me he llevado muy bien. Conmigo más, conmigo más. Porque nos conocen, todavía él no estaba matrimoniado. Sí, sí, sí. Era soltero. Y yo soltera. Pues, ¿verdad? Pues, sí. ¡Ah! Lo acaban aquí de aceptar. Mira, para mí casi todos fueron buenos amantes, ¿eh? Yo los enseñé. Yo soy la maestra, la verdad, yo enseño. Las mujeres maduras tenemos unas experiencias, más experiencia. Sabemos cosas que las jóvenes no saben. Sí, tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Porque me chingo mucho en la escuela de baile y en el canto. Y, pues, una persona que siempre está trabajando, que siempre está sobre su cuerpo, estudiando. Ah, pues, es una gira que vamos a hacer por todo el mundo, hasta Japón, China. Vamos a bailar, a cantar, vamos a llevar un mariachi y vamos a llevar bailarinas y bailarines. Nos vamos a gastar la lana, pero vamos a ganar también bastante, yo creo. Digo, si nos va bien. Ojalá que los japoneses. Porque han ido los dandis, ha ido mucho, mucho artista mexicano que ha pegado mucho allá. Les gusta mucho el mariachi. Yo me casé en Japón, yo me casé en China porque tuve un marido chino y tuve un marido japonés. O sea, que conozco muy bien allá. Y sí les gusta el mariachi. Los japoneses son un poco fríos y es, además, pues, no son tan buenos para el sexo. Digo, hacen el sexo, pero lo hacen como, ellos son muy mecánicos. Mi amor, divina. Ay, me la cortaron, ellos son muy qué. Va a ir a Japón, no importa. Ellos son muy, que no saben hacer el amor y ella les enseña, Lisa, es una maestra haciendo todo para que, atención, nuestras chicas que están solas, aprendan del in-mail. Tú harías muy buena pareja con in-mail. Ahora que venga, la vamos a ver. Yo no. ¿Sí o no, comadres? No. ¿No les gustaría que el güero mande? Un beso, Sarita. Escúchame. No, no. De verdad te lo digo, Lisa, yo estoy tranquilo. A mí déjenme en paz. Porque la situación está muy difícil para compartir con alguien. Por eso no se quejen, comadritas, si están solas. Disfruten de esa soltería. Miren tal día como duerme sola. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan, tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes. DNES. Ver.